la putada también es que justo cuando ya lo tenía el tío pum pum y estaba tirando con el 30 es cuando me han pegado a mí el cartuchazo en la cabeza y me he quedado negro no sé si le he dado con el de 30 o no al final veo los contactos a las 4 venga le doy dale voy virando a derecha suave la carrera aire 80 de motor virando a derecha va a poner el rumbo 250 para trepar pero tenerlos en visual a la una destruyeron la estación vale vieron un poco a derecha rumbo 3 30 hay varios contactos vale cuando entremos alguno si no nos ve le damos si nos ve pues seguimos recto arriba de nubes mismo rumbo y que vengan a por nosotros deben ser ahí al menos 4 mustang alguno tiene que estar tocado porque yo le he pegado tiros tocados están eh no sé está viniendo uno en frontal viene uno en frontal a la izquierda voy a darle disparo subo no sé si le di está girando fuerte vale sigo rumbo eh y meto a tope no lo voy a seguir te veo con el si te dispara voy para allá he disparado yo he disparado yo vale vale va por ti va por ti si pues que venga algo te entra tu sigue por este yo voy a por el que te entra disparo queda abajo se queda abajo en el mar o el 30 en la cola al que te seguía muy bien muy bien muy bien disparas tú no si voy a por el otro más limpio ahí entra en barrena es tu oportunidad no no he podido darle demasiado se ha parado en seco disparo no le da o te siguen el otro pero estoy a sus seis nada o luces marica le falta ah 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 dos treintas dos treintas en la en la cola y en y en un alerón vale yo estoy detrás del otro que le falta un elevador entro en barrena lo dejo no pude darle os he perdido que rumbo llevas ahora estoy sobre la península mirando a ver en la playa ahí está cayendo uno en barrena si le veo yo creo que cayó eh vi una situación si cayó en barrena iba sin alerón y sin vale este cae este cae o vuela este cae también en barrena ya cayeron dos relajo motor voy en rumbo 90 está cayendo si todavía cae te veo te veo me junto contigo venga vale ahí cayó al agua buena te entro por las siete tengo alguien que me entra sí ahora dónde están los otros venga te sigo por debajo te sigo por debajo te sigo por debajo a dónde habrán tirado a ver si yo fuera ellos me iría para el norte me imagino que volverán a su base por el rumbo contrario que han traído o por el rumbo directo si corren mucho pueden ir en el rumbo directo yo creo que sí pero no los ha marcado el temporario yo creo que van para el norte y luego para el sur voy a poner rumbo 60 nivelo y pongo máximo continuo y a dónde quieres ir por aquí pues tratando de cazarlos si volvía vale por aquí marca uno eh temporario de aquí marca uno y lo tenemos a las tres meto 80 y trepo un poco para buscar detrás vamos limpios vamos limpios contacto a las tres dos meto a tope creo que es el malo sí 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 mustang entra en combate viro con él va para arriba lo veo viene a afrontar a mí muy buena muy buena muy buena esa baleadora que ha hecho me ha evitado le disparo no le di le doy a su 6 disparo de nuevo no le di disparo con la fina tocado en la cola con la fina va fumando vale le veo vamos juntitos escucho tu motor sí ese está muerto todavía abuela no sé si es gasolina o refrigerante lo que echa pero que sea refrigerante no es gasolina lo echa del ala voy a ir picando para ganar en la velocidad y si él baja ahora sube ahí es donde le podemos coger pero corre más que nosotros y va a intentar dejarnos atrás en velocidad hay que ponerle nervioso para que quiera ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahora gira ahora es el nuestro ahí entró en barrena ahí está la barrena ahí está la barrena madre malla el piloto tocado con el reina buena, buena, buena un cola roja vale vale, dedícate a pastorear B-17 que buena esa vale, no tengo mucha munición igual vale la pena aterrizar venga, volvamos rumbo 2 250 cortogases metoflaps si subes si subes el vídeo pon eso eh dedícate a pastorear B-17 ahí en base, no? estoy sí, en final con los flaps sacados y las ruedas también este era el rezagado del grupo que vimos que seguramente cuando atacamos a los dos mustang se perdió no encontró el ataque y nos fue a buscar y al final cayó llevaba el mismo skin que los otros dos seguramente en final para tocar tierra yo tres puntos buena aterrizar un bote dos botes íbola y les que esperábamos un punto